Bien, entonces voy a dar lectura al acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento restablecido en los artículos 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas relativa a la licitación pública LO 0090 00024 E148 2019 referente a la construcción de obra de drenaje del kilómetro 2 más 190 de la carretera en Chepinque Maravillas en el municipio de Pocaliente en el estado de Zacatecas en la ciudad de Guadalupe Zacatecas siendo las 14 horas del día 26 de noviembre de 2019 de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se reunieron en la sala de juntas del Centro SCT Zacatecas las personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas que puedan al final de esta año. Preside el alto licenciado José Pedro Ramón Juárez, jefe de la General de Asuntos Jurídicos en representación del ingeniero Jorge Raúl Aguilar Villegas, director general del Centro SCT Zacatecas. Se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la convocatoria sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme al artículo 37, fracción 2 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, dos asistentes al acto eligieron a Claudia Elena García Hernández, representante de la empresa Cristóbal García Córdoba Persona Física, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto publiquen el catálogo de conceptos, la carta proposición y la evaluación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. Los montos ya quedaron aceptados, los montos de las propuestas que ya fueron leídos, por lo tanto, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12.30 horas del día 8 de enero del 2020 para que acudan a esta misma sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que el efecto se formule. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de los dispuestos en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante la evaluación, por lo que este fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta efectos legales correspondientes, a continuación se rubrica y firma la presente acta por los que intervinieron en este acto. Se les comunica a todos los participantes que el acta está disponible vía electrónica a través del sistema Compranet. Firman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado José Alfredo Ramos Juárez, jefe de la Unión de Asuntos Políticos. Ingeniero Luis Carlos Morales Dávila, encargado de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras. Y la ingeniera Santa Patria Sebastián de Roma, encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones. Invitados como observadores externos, se encuentra la arquitecta Yurixi Pastor Alvarado, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Yurixi Pastor Alimentadoras 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 Alimentadoras. Gracias. 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 Entonces, con la firma de la presente acta, damos por terminado el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación E-148. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. La carretera El Chepinque-Maravillas en el municipio de Eucalita del estado de Zacatecas. Agradecer también la presencia de la arquitecta Yudici Pastaro Alvarado de la Cámara Nacional de la Industria de la Constitución. Somos muy poquitos. Agradecer su participación. Está por la nota la invitación a que pongan en silencio sus celulares para dar formalidad a la acta. Se han usado la bolsa, las compañeras de la oficina, para dar continuidad. Gracias. Bien, entonces voy a tomar lista. Por favor, indican si vienen en la asociación. Al final, si hay alguien que me haya faltado, les tomo el registro. ¿Aica, Ingeniería en Construcciones, SADCB? ¿Construcciones Civiles, TARLE, SADCB? Presente. ¿Cuisco, SADCB? ¿Cuisco no? Pedro Márquez Rodríguez, Persona Física. Ricardo Heredia Reyes. ¿Construcciones Civiles? Roberto Sandoval Santoyo. No. ¿SBC, SADCB? No. Entonces, ¿quién faltó? ¿Cuándo? Al lado. Gracias. Nada más, ¿es todo? Bueno, entonces son cinco empresas las que tengo registradas. Sí. Vamos a abrir justo los cinco. Gracias. 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 Y declaración bajo protesta de sin verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse o comprometer a la empresa. Y declaración bajo protesta de sin verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse o comprometerse o comprometerse o comprometerse o comprometerse. ¿Declaraciones fiscales o estados financieros? ¿Relación de maquinaria y equipo de construcción? ¿Los documentos relacionados con el control de calidad? ¿Convenio de asociación que no aplica para ninguna de las empresas? ¿Li relación de bancos de materiales que para esta licitación me parece que tampoco les aplica? Y por favor, eso sería todo de la documentación técnica, ahora de la documentación económica, me hace mirar la carta de proposición, el catálogo de conceptos y el disco de la licitación. Gracias. 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 這樣子. Gracias. Entonces vamos a dar lectura. Gracias. Vamos a dar lectura a los montos de las propuestas que se recibieron para esta licitación, que es la E-148 y son los siguientes, GAC Construcciones S.A.D.C.B., presenta un importe de 414.609 pesos con 11 centavos, 414.609 pesos con 11 centavos, Cristóbal García Córdoba Persona Física, presenta un importe en su propuesta de 349.143 pesos con 74 centavos, 349.143 pesos con 74 centavos, Ricardo de Díaz Reyes Persona Física, 435.132 pesos con 76 centavos, 435.132 pesos con 76 centavos, Construcciones Civiles TARDEL S.A.D.C.B., 433.320 pesos con 83 centavos, 433.320 pesos con 83 centavos, Construcciones S.A.D.C.B., 420.655 pesos con 45 centavos, 420.655 pesos con 45 centavos. Son los montos de las propuestas que se recibieron que ya los estamos aceptando en el acta, solo necesitamos ahora que nos indiquen cuál de los participantes publicará los documentos recibidos. ¿Nombre? ¿Nombre? María Guadalupe. ¿María Guadalupe? Sí. María Guadalupe, ¿qué? García Hernández. García. ¿De la empresa? ¿Cristóbal? 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 Sí. ¿A quién le otorgaron el poder para presentar la licitación? ¿A usted? Ah, entonces cambiamos el nombre de su nombre. Claudia y Elena García Hernández. Gracias. 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 Gracias.